¡Exilentes! ¡Exilentes! Ante cientos de simpatizantes, el ex canciller Marcelo Ebrard anunció la creación de una nueva asociación civil, a la que denominó El Camino de México. Y vamos a llegar a donde queremos llegar. Ese es El Camino de México. Una senda alterna morena que surgió tras su denuncia por irregularidades en las encuestas. Un proceso interno que dio la victoria a Claudia Sheinbaum como aspirante presidencial, por lo que Ebrard impugnó el resultado. Estamos a la expectativa de que ya resuelvan porque tampoco esto puede ser indefinido. Ebrard afirmó que si se queda en morena o rompe con el movimiento del presidente para buscar una candidatura presidencial, dependerá de la resolución de la impugnación. Aunque dentro del partido el coordinador aseguró que la decisión de su permanencia es del propio Ebrard. Ebrard está en su derecho de decidir lo que él quiera respecto del movimiento. Ebrard se colocó como el segundo más votado entre los seis aspirantes de Morena, por lo que analistas apuntan a que sus seguidores podrían ser un botín político para otros partidos de frente a las presidenciales. Va a vender sus votos al mejor postor. Eso puede ser Morena, puede ser Movimiento Ciudadano, puede ser Frente Amplio por México. Y mientras eso sucede, el ex canciller anunció una gira nacional. Y tenemos que ir a todo el país a ver a nuestra gente. Marcelo Obrard recorrerá el país a partir del 20 de septiembre para informar sobre su nueva organización civil. Y con ello, el ex aspirante presidencial de Morena busca reagrupar a sus simpatizantes. Pero Morena ya tiene candidata. Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando del presidente como muestra de continuidad del movimiento que fundó López Obrador hace 12 años. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.